La historia que ya se le da un paso importante para la clasificación. Gracias a Dios, gracias a Dios, todo está saliendo bien. Cada pelotero que está saliendo está aportando el grano de arena. Y estamos siempre encomendando todo en Dios y confiando y sabemos que vamos a seguir adelante. Jairo, tus impresiones, vamos a dar un triple, una entrada para arrancar urránico, donde el liceo y esta es la última que vamos a estar. ¿Cómo te digo? Yo desde que salió a batear, que salió el batazo, yo dije voy para tercera, cuando llegué a tercera, porque dije vamos a darle ánimo a mi equipo y a la fanaticada y a todo el mundo, vamos a bailar. ¿Qué tanto cambia la mentalidad para el partido de mañana? ¿Cómo te digo? No cambia nada, nosotros vamos a seguir dando el 100% y encomendándonos siempre y poniéndole todo a Dios adelante y dándole las gracias y siempre hasta el último año de la serie, serie final, de todo, vamos a seguir dando lo mejor y tratando de aportar lo que el equipo necesita. Los fanaticos han dicho que los leones en los últimos años han perdido esa agonía, esos juegos grandes, pero sin embargo ya han salido y lo han ganado. Gracias a Dios, gracias a Dios, así como te dije, siempre de adelante y gracias a Él que estamos aquí. Nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir confiando en Él, vamos a seguir dando lo mejor.